Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia para Gerard Piqué, vamos a hablar como no de los posibles fichajes de Neymar y de un Haaland que ha sorprendido por sus exigencias y lo último de Ilaix Moriba que preocupa en todo el barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver en concreto 4 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le des a la campanita de notificaciones. Antes de entrar chicos, en la última hora de Erling Haaland y de Neymar y sus posibles fichajes por el Barcelona, vamos a ver qué noticia ha saltado hoy dentro del barcelonismo sobre Ilaix Moriba. ¡Mamadie Moriba, el padre de Ilaix, habló con los compañeros de Kety Juges sobre su hijo y su futuro en el FC Barcelona! El centrocampista termina su vinculación con los culés en 2022 y aún tiene ficha del filial, por lo que debe renovar en los próximos meses. En el club tienen claro que es capital llegar a un acuerdo con él para extender el contrato y están dispuestos a ofrecerle un salario profesional, aunque su entorno es prudente. El padre del guineano, con pasaporte español, no quiso mojarse sobre una supuesta llamada del Real Madrid para conocer su situación, aunque reconoció que tanto él como su hijo son felices en el Barça, comentó el Madrid. No, mejor lo dejamos, mejor hablamos de otra cosa. De momento, todos nosotros estamos a muerte con los culés y queremos seguir en el Barça, así lo afirma el padre. Habrá que ver si el trato con el mediocampista llega pronto porque Mamadi dejó claro el barcelonismo de Ilaix que rechazó ofertas mejores hace un par de años para seguir en el Barcelona y dijo lo siguiente al respecto, renunciamos a mucho dinero porque Ilaix quería jugar en el Barça, teníamos ofertas del Chelsea, del City y la Juventus más grandes que las del Barça y anulé un viaje a Manchester porque el Barça apostó fuerte, admitió el padre. Por otro lado, agradeció a Ronald Koeman la apuesta personal que ha hecho por su hijo y también al propio club por haber tratado tan bien al africano y dijo lo siguiente, no tengo palabras para él, tenemos que agradecerle muchísimo lo que ha hecho por Ilaix y la confianza que le ha dado. También hay que darle las gracias al club y a los que han acompañado todos estos años a Ilaix en la Masía. Tenemos mucha amistad con Ramón Planes y con el señor Vaquero, indicó el padre de Moriba. También recordó el clásico contra el Madrid en el que Ilaix tuvo otra oportunidad en la segunda parte. El centrocampista rozó el gol en el último segundo con un tiro al larguero que Mamadir recuerda. Fue un remate impresionante pero no logró lo que quería, algún día saldrá, así lo comentó. Además también mencionó el incidente de Moriba con Casemiro tras una patada del brasileño a Leo Messi y dijo me gustó su actitud porque hay que proteger siempre a tu líder, destacó. Por último explicó que en Guinea todo el mundo se ha hecho del Barça tras la irrupción de Ilaix y dijo lo siguiente, acabo de llegar de mi país y allí casi todo Guinea es del Barça por Moriba. El 90% del país está siguiendo y apoyando al Barça por la oportunidad que le ha dado a Ilaix. Concluyó, habrá que ver hasta dónde llega el alcance de esta joya azulgrana que está destinada a hacer grandes cosas en el mundo del fútbol. Por tanto, esto es lo que ha dicho el padre que tampoco ha desmentido la llamada del Real Madrid pero bien haría el Barcelona de renovarlo lo antes posible. Vamos a hablar ahora chicos de Neymar y de Haaland. Vamos primero con el noruego. Y es que el Barça tiene en mente el fichaje de Haaland dado que es un futbolista que gusta especialmente a Joan Laporta y en varias ocasiones ha hablado de su posible incorporación al conjunto catalán. No obstante, las últimas informaciones que llegan del entorno del delantero del Borussia Dortmund complicarían muchísimo su fichaje ya que sus expectativas económicas son demasiado elevadas como para que el equipo azulgrana pueda hacerlas realidad. Según publica Gol, el delantero noruego habría subido sus pretensiones hasta los 35 millones de euros netos por temporada. Prácticamente el doble si contamos con lo que habría que pagar Hacienda lo que convertiría la operación en prácticamente inasumible para muchos de los equipos que están en la pelea por hacerse con la contratación. Teniendo en cuenta que el contrato sea de 5 años, solo en salarios estaríamos hablando de 175 millones netos que lógicamente a esta cantidad habría que añadirle los impuestos que el estado se quedaría. Además tampoco podríamos obviar que existirían comisiones considerables que habría que pagar tanto a Mino Rayola como al propio padre del jugador. También habría que pagar unos 120 o 150 millones de euros al Borussia por lo que es una operación que podría subir hasta los 500 millones de euros aproximadamente. Erling Haaland es un futbolista con un talento increíble. Eso no se pone en duda en ningún momento. Con estas cifras el Barcelona quizás no debería plantearse hacerse con su contratación dado que reventaría el vestuario. Tenemos que tener en cuenta que el conjunto blaurana está muy debilitado económicamente por culpa de la pandemia y de la mala gestión de Josep Maria Bartomeu. Y sin duda Haaland no es un jugador que pueda permitirse el cuadro culé en la actualidad teniendo en cuenta estas cifras. Es lo que opinamos desde el canal. Fichar a Haaland sí, pero no a este precio. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a entrar ahora chicos también a hablar del posible fichaje de Neymar. Y es que comentó lo siguiente el brasileño tras el partido contra el Bayern. Mi ampliación de contrato con el PSG ya no es un tema. Evidentemente me siento muy cómodo aquí. Y en el PSG me siento como en casa. Me siento más feliz que nunca. Y es que parecía dejar bien claro el deseo del futbolista de seguir en la capital francesa. La equipa segura en su edición de hoy que el acuerdo para extender su vínculo hasta junio de 2027 es prácticamente un hecho. Sin embargo, y sabiendo que el internacional canareño recordemos, internacional con 103 partidos con su selección. Es un buen jugador de póker. Nunca hay que dar por cerrado un giro de última hora. Y este es precisamente el escenario que se contempla en nuestro país. Es por asegura hoy que el de Moji tiene un doble juego. Pese a que las conversaciones con el club de la capital francesa van por el buen camino y están avanzadas, la posibilidad de fichar por el Barça todavía no está definitivamente descartada. El número 10 mantiene contacto constante con su amigo Leo Messi, con el que le gustaría jugar la temporada que viene. Uno de sus representantes, el célebre Pini Zahavi, también ha estado en conversaciones con Laporta desde su reelección como presidente de la entidad blagurana hace unas semanas. Según desarrolla el diario ASS, el máximo mandatario culé ve al brasileño como un fichaje galáctico de primer nivel. Por tanto chicos, a esto está jugando Neymar con el PSG y con el Barcelona. Vamos a estar muy atentos al respecto. Y vamos a acabar hablando chicos de Gerard Piqué. Y es que el comité de competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido archivar el expediente abierto al jugador del Barça por unas declaraciones en las que cuestionó los arbitrajes y dijo que los árbitros pitan a favor del Real Madrid. Sí, competición ha estimado la propuesta de archivo del instructor del expediente al concluir que las palabras de Piqué constituyen un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante. El criterio del instructor y del comité de competición es que Piqué no ha cometido la infracción tipificada en el artículo 100 bis del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. Este considera infracción grave las declaraciones realizadas por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva a través de cualquier medio que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la federación, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos. El expediente que competición abrió a Piqué el pasado 10 de febrero fue consecuencia de la denuncia del Departamento de Integridad y Seguridad de la Federación por sus manifestaciones días antes en una entrevista en un canal de YouTube que reproducía las siguientes declaraciones. ¿Cómo no va a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro si al final eres de un club y respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros? Y sé que intentan hacerlo lo mejor posible, pero cuando llega un momento de duda tienen que tirar para un lado u otro porque hay muchas jugadas que son que pueden pitar las dos. Las manos es un caso aparte, entonces ahí sí hay la duda. ¿Qué vas a pitar? Por tanto, esto es lo que dijo en su día Piqué que finalmente no será sancionado por el comité de competición. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!